El caso es en Fiacre. El caso es en Fiacre. El caso es en Fiacre. Yo nací allí. Hace mucho tiempo. Pero... Durante mi ausencia, Lucas cuida del negocio. No pensará desplazarse hasta allí. Puede ser una broma. O una petición de ayuda. O un desafío. Pronto los abre. No pensará desplazarse hasta allí. 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 Amén. 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 Señora. Está muerta. ¿Quién es usted? Comisario Megre. Policía. De París. París. ¿Y usted? Martán. Padre Martán. No hay señales de herida. ¿Cree que es un homicidio? Hasta que no venga el doctor Bussardón no lo sabremos. Ah. ¿La condesa? No me sorprende. Conozco su historial. Varios ataques. El último lo sufrió hace seis semanas. ¿Lo sabían en el pueblo? Claro. En los pueblos se sabe todo. Al menos en este, desde luego. ¿Entonces cree usted que ha sido muerte natural? ¿No ha sido un crimen? ¿Crimen? Si ha sido un crimen no puedo decir la siguiente misa. El obispo tendría que reconsagrar la iglesia. Habría sido profanada. ¿Doctor? ¿Qué hay más natural que un ataque al corazón? Si se tiene un corazón delicado, claro. Megre, el administrador del conde. ¿Es su hijo? Mi padre fue enterrado allí. Sí. Ahora le reconozco. Hemos cambiado mucho con el tiempo. Usted menos. ¿Sigue faltando a misa para ir a pescar? Eh. Ahora voy con Lucian Gauthier, el sucesor de su padre. ¿Le conoce? No. Es una visita sentimental. Día de difuntos. La tradición, ya sabe. Visitar el cementerio. No se esperaría algo así. ¿Vivía ella sola desde que murió el conde? ¿Qué era? Tuvo una sucesión de secretarios de confianza. Todos hombres, curiosamente. Y a todos les doblaba la edad. Jean Metaillé es el último. ¿Es de por aquí? No. Creo que de Bourse. Le advertí a la condesa que no le convenía excitarse mucho en la cama. Aunque veo difícil que Metaillé sea capaz de provocar un ataque al corazón a una mujer. Al menos en ese sentido. Por favor, pida ayuda. Albert, Marie-Christine, bajad, deprisa. ¿Qué sucede? ¿Dónde está la condesa? En el coche. ¿Qué hace usted aquí, doctor? ¿Y quién es este señor? Policía. ¿Policía? ¿Por qué? No. Dios mío. Un ataque al corazón durante la mesa. Está muerta. ¿La señora ha muerto? Yo contestaré. No puedo creerlo, doctor. ¿Pero cómo ha sido? ¿Cómo ha dicho el comisario? ¿Comisario? De París. Se llama Negre. Hijo del antiguo administrador. Hace años que no venía. Y precisamente hoy ocurre esto. ¿Coincidencia? ¿Usted cree? ¿Que si no? Diga. Sí, así es. Es cierto. Le aconsejo que venga lo antes que pueda. No veo huellas de aguja ni tampoco rastro de veneno. Lo que yo pensaba. Se trata de un paro cardíaco. Cuando yo era joven, la consideraba la mujer más hermosa del mundo. Estoy helado. Debería haberme vestido. ¿Cuánto tiempo hace que era su secretario? Dos años. ¿Y a qué se dedicaba antes? Viajaba, escribía artículos sobre arte, antigüedades. ¿Rentas personales? Una pensión. De mi padre. Ah. Cuando yo era un muchacho, había muchos cuadros aquí. La mayoría han desaparecido. Lástima. Todos vendidos, supongo. ¿Era usted amante de la condesa? Yo soy muy libre de... ¿Se lleva usted bien con su hijo? ¿El conde Maurice? Tendrá aproximadamente su edad. No sé qué tiene que ver. ¿O es que tan solo recibía de ella un cariño de madre? ¿Puedo irme? Sí. ¿Quién es usted? ¿Es con quien hablé por teléfono? Su madre ha muerto esta mañana. Pobrecita. Me han dicho qué ocurrió durante la misa, ¿es cierto? El comisario Megre estaba presente. La vio a morir. Tenemos que hablar. Estoy a su disposición. Si le parece bien, podemos ir a la biblioteca. Pero bueno, ¿todavía sigues aquí? Me he quedado para darte el pésame. Guárdatelo. Sé que estarás desolado. Yo también. Disculpe. Vaya. Así que es usted el hijo del viejo Megre. ¿Conoce al nuevo administrador? Aún no he tenido tiempo. ¿Whiskey? Un dedo. Gracias. Me gustaría decir que me acuerdo de usted. Pero no. Yo le vi aprender a andar. Salud. Salud. ¿Qué es esto? Léalo. Léalo. Me lo enviaron a París. Anónimo, claro. Se va a cometer un crimen el día de difuntos durante la primera misa en la iglesia de Saint-Fiacre. ¿Y por eso vino? No pude resistirme a la tentación de regresar al escenario de mi infancia. Lo comprendo. Según el doctor, se sabía que su madre tenía delicado el corazón. Sí, todos lo sabíamos. Aparte de usted, señor Conde, ¿quién podría beneficiarse económicamente de la muerte de su madre? ¿Se refiere a Metallé? A cualquiera. Está en el testamento. Bouchardón me ha dicho que la casa también está hipotecada. Que tres de las cuatro fincas han sido vendidas. Y me he dado cuenta de que gran parte del mobiliario, cuadros e incluso libros no están. ¿Por qué? ¡Qué vulgaridad! Después de la muerte de papá, él era un hombre previsor. Lo sé. ¿Lo sabe? Lo sabe, claro. Continúe. La muerte de papá trastornó a mamá terriblemente. Al principio se pasaba todo el día en la iglesia. ¿Y usted? ¿Yo? Jugando empresario en París. La compañía cinematográfica un desastre. También perdí mucho dinero en las apuestas de caballos. Después publiqué una revista de sociedad, chismorreos y consejos de belleza, ya saben. Deme esa nota. Mientras tanto, mi madre buscó a alguien porque necesitaba ayuda para llevar el castillo. De ahí sus diversos secretarios. El doctor le ha puesto al corriente. O también me dijo que fueron sus amantes. Y es verdad. La soledad es terrible. No la juzgo mal. No. Vivía atormentada por sus remordimientos. Siga hablando. Todos ellos sacaron provecho. Y no solo de su cama. Este último, sobre todo. No le cae bien, Metalle. Le detesto. Observando a su madre durante la misa. Claro. Disculpe, señor conde. Luego seguiremos hablando. La misa mayor estará a punto de finalizar, ¿no? Sí, me imagino. Hasta luego. Hasta luego. ¿Puedo ayudarle, señor comisario? ¿Quién ha cogido el misal? El de la condesa. No está. No lo sé. ¿Se ha sentado alguien más aquí? No, en la segunda misa nadie. ¿Y en esta última? No, tampoco. Por favor, anuncie que habrá una recompensa para la persona que me traiga el misal de la condesa. ¿Cuánto piensa ofrecer? Conozco a la gente de aquí. ¿Qué le parecen 500 francos? Muy bien. Evariste Legre, 1879-1923. Señor. Perdón. Aquí no se fuma. Lo siento. Señora, aquel joven, ¿sabría usted decirme quién es? Pues claro. Emil. Emil Gautier, el hijo del administrador. No, ese soy yo. ¿Usted? Sí. Mi padre era el antiguo administrador del castillo. Bueno, ese es el hijo del nuevo. Además, sé que trabaja en un banco en Mulan. ¿Megre? ¿Eres el joven, Megre? ¿Eres Jill? Ajá. Yo le compraba a usted las naranjas cuando era pequeño, Françoise. Adiós, señora. Señor Gautier. ¿Es usted el policía de París? ¿Quién se lo ha dicho? Los que vinieron a buscar al doctor. ¿Y como administrador no se sintió obligado a abandonar su caña de pescar para estar junto a la condesa? ¿Por qué iba a dejarlo? Hoy es fiesta. Además, ¿qué podía hacer yo? No soy médico. Ni policía tampoco. De acuerdo, pero venga ahora. Ay, este parque ya no es lo que era. No. Tuvimos que despedir a todos los jardineros. No había dinero. ¿Y a San Fiacre también? ¿Qué? Al santo. ¿Tuvieron que despedirle también? Fue un buen horticultor, según me contaron. Ah, el santo patrón de los jardineros. Sí, sí. Por lo que se refiere a la finca, creo que usted se encarga de casi todo. De todo. Como hacía mi padre. Le encuentro un cierto parecido con él, pero nosotros no llegamos a conocernos, ¿verdad? No, yo estaba fuera, estudiando medicina en Nantes. Sí, me acuerdo. ¿Acabó la carrera? No. Dígame, si usted se ocupa de todo, ¿cuál es el cometido del joven Metalle? Chupar. Es un gorrón. ¿Y el conde también es un gorrón? Sí, pero tiene derecho. Vaya. ¿Te trae recuerdos? De hace muchos años. Así que, el joven Metalle ha hecho poco o nada durante su estancia aquí como secretario. Yo no diría eso, no. Para empezar, hizo ver que era un genio de las finanzas. Se encargó de las inversiones de la condesa. Pero las acciones que compraba bajaban, nunca subían. Bajaban más y más. Aparte de eso, publicaba algún artículo en el Curie. ¿El Moulin's Curie? Se lo publicaban por consideración a la condesa. Nadie le daba importancia. Pero él se daba unos aires... ¿No va a entrar? Otro día, tal vez. Como quiera. ¿Es usted el comisario? Sí, yo soy. Somos una familia pobre, señor. Pero siempre hemos sido honrados. ¿Tú cogiste el misal? Responde. Acabará con mi vida. Es mi ruina. Ha pasado meses pidiéndome que le comprara un misal como el del padre Martán. Yo le contestaba que era muy caro. ¿Sabe qué ha hecho? Ha vuelto a casa antes de la misa mayor. Inmediatamente ha ido a su cuarto. Sí, señor. ¿Y qué imagina que he encontrado bajo el colchón? Tenga, estoy avergonzada. Muchas gracias. Dice que lo encontró en la sacristía bajo la sotana. Había una recompensa, ¿no? Ah, sí, la recompensa. A ver... Ya está. Toma. Gracias, señor comisario. Vámonos. Prepárate para cuando lleguemos a casa. No. Papá, escucha. Necesito ayuda. Tengo un problema. Ahora no puedo hablar. Adiós. Hola, comisario. ¿Va a su casa? No, al albergue. El conde ha dejado bien claro que soy persona non grata. ¿Hace mucho que no va al Moulins-Curier? No me refiero a ir a las oficinas. A la imprenta es lo que me interesa. ¿Por qué lo pregunta? Porque no contesta. No. No estoy obligado. Usted habrá estudiado leyes, supongo. Dos años, sí. No hay crimen alguno. El doctor ha confirmado que fue un infarto. Y yo mantengo que fue un homicidio con premeditación cometido por el más despreciable de los asesinos. Lea esto. Es sin duda el arma del asesino. El conde Maurice se voló la cabeza ayer por la tarde. El asesino lo hizo imprimir. Su madre encontró ese recorte en su misal al final de la misa. Fue un ataque cardíaco provocado. Y quien lo hizo me lo notificó a mí en París, anunciándome el día, momento y lugar del crimen. Me niego a hablar. No abandone el pueblo sin comunicármelo. Consígueme ese dinero, Gautier. No creo que pueda, señor. Consíguelo. Ofrece la finca como garantía. Diles que es para el funeral un préstamo a corto plazo. Márchate. Puede pasar, comisario. Hazlo, Gautier. Si quiere deprimirse un poco, hable con él. ¿Ha oído algo? La puerta estaba abierta. Bien, en ese caso le diré que vine aquí con la intención de pedirle a mi madre dos millones de francos. Es mucho dinero. Para un policía, no lo dudo. Mira, extendí un cheque hace un par de días. Y no tiene fondos suficientes. Es un delito, ya lo sé, ya lo sé. Lo presentarán mañana. Seguro que el Club Jockey no vacilará en demandarme. Está claro que si quieren pueden conseguir una orden de arresto. Sí lo harán. Si no, lo remedio. ¿Sabe usted que está muerto? Se suicidó usted en París ayer por la tarde. La noticia de su muerte fue colocada en el misal de su madre donde pudiera verla. El shock la mató. ¿Es de periódico real? No. Alguien lo hizo imprimir. Con un único propósito, creo yo. Matarla. Qué horror. ¿Tiene unos minutos, padre? No, ahora no puedo. Tiene que escucharme. Puede que sea necesario que su iglesia sea reconsagrada. No fue una muerte natural. Yo no he dicho tal cosa. Esa fue la opinión del doctor Boussardón. No la mía. Fue asesinato, padre. Asesinato. Alguien cogió el misal de la condesa, ¿no es cierto? Ernest Bonet lo encontró escondido bajo su sotana. Solo cuatro personas pudieron hacerlo. El mismo Ernest, el sacristán, el campanero, fui yo. Entonces usted lo escondió en la sacristía. Estaba impresionado por lo que había ocurrido. No sabía lo que hacía. ¿Sabía lo que había dentro? No. En ese caso... Ruego, por favor, que no siga haciéndome más preguntas. Está por medio el secreto de confesión. Está diciéndome que sabe usted quién es el asesino. Dios lo sabe. ¿No cree usted que su deber de ciudadano... Lo siento. Tendrá que disculparme. Espera. Tendrá que disculparme. Ya estoy aquí, señorito Gil. Ah, gracias, Maritatán. El viejo conde era un hombre maravilloso. Tenía todo impecable, sobre todo los jardines. Sí. Cuando mi padre me llevaba allí, siendo yo niño, aquello era una gloria. Sí. Con el anterior conde sabíamos dónde estábamos. Pero su hijo es otra cosa. Todos opinan igual. Y en cuanto a la condesa, bueno. Debería haber envejecido con dignidad. Sí, claro. Consiguió que todos hablaran de Senciac. Sé que no está bien hablar mal de los muertos. Pero a mí no me parecía bien que a su edad se rodeara de esos jóvenes. Por casualidad no oiría usted un coche esta mañana. Duermo en la parte de atrás. Pensé que no podía ser el autobús de Mulan. Será muy temprano. ¿Sabe si Emile Gautier tiene un coche? No, una motocicleta. Suele ir al banco en ella, pero nunca antes de las siete y media. No, no era uno de esos trastos que hacen pop-pop. Pues este no es sitio de paso, precisamente. No. Buenos días, Albert. Quiero hablar con el conde Morís. Ha salido, comisario. ¿Sí? ¿A dónde? No lo dijo. Salió antes de que nos levantáramos. ¿Vino el administrador anoche? ¿El señor Gautier? No, solo el padre Martán. ¿Nadie más? No. Voy a hacer una llamada. ¿Operadora? Quiero hacer una llamada a París. A la policía judicial en el que he de Sorfebre. Pregunte por el sargento Lucas. A la policía judicial en el que he de Sorfebre. ¿Señor Gautier? Ah, sí. Mi padre me dijo quién era usted. Espero que no le molestara. Por lo de fumar. En el cementerio. No, claro que no. ¿Se permite fumar aquí? Por supuesto, sí. Puede fumar. Necesito informes en relación con los asuntos financieros de la condesa. Pase, por favor. Y dígale a la telefonista que espero una llamada de París, de la policía judicial. Bien. Siéntese. Gracias. Ella nunca preguntaba por el estado de su cuenta. Firmaba cheques. Sin preocuparse. Nunca fue buena administradora. Tiene su lógica. El conde siempre se había ocupado de todo. Ah, sí. Mi padre dice que cuando él vivía las cosas eran muy diferentes. Todo funcionaba como un reloj. Reparaciones, plantas, rentas. Cierto. Pero últimamente me veía obligado a retener sus cheques. Y cuando la telefonaba para explicárselo, la señora condesa, bueno, se enfadaba muchísimo conmigo. Muy embarazoso para los dos. Me imagino. Ya se habrá enterado de que tres de las cuatro fincas han sido vendidas. La cuarta está hipotecada. Da algunos beneficios, pero nada de importancia. Lo mismo ocurre con el castillo. Poco le queda al conde Morís. No mucho, no. La verdad es que ha disfrutado la mayor parte de su herencia por adelantado. ¿Lo sabía? Sí. Dígame, ¿se ha beneficiado el señor Metallé en algo? Recibía un salario más que generoso. En mi opinión. Y las inversiones que hizo en nombre de ella resultaron equivocadas. Si es que llegó a hacerla siquiera. ¿Pudo haber depositado el dinero en otra parte? Bourges, París, Lyon... Puede ser. Todo agotado. ¿Reconoce esta tipografía? Se la llama Shellham Negrita. Todo el mundo la utiliza. Vamos arriba, acompáñeme. Eso quiere decir que hay otros impresores aquí, en Mulan. No, no. Me refería a que la mayoría de los periódicos de la provincia prefieren esa letra. En Burs, Nevers, Chateau... Cuidado. A mí me piden que imprima este tipo de cosas de vez en cuando. Y casi siempre es para grupos de teatro. Ya, pero últimamente no. No, hace ya tiempo. ¿Qué me dice del papel? Es alemán. Lo distribuye Constant Brothers. Casi todos se lo compramos a ellos. ¿Ha venido el señor Metallé aquí alguna vez? Alguna vez no hace más que entrar y salir. Cree que conoce el oficio mejor que nosotros. ¿Podría él componer algo parecido a esto si quisiera? Bueno, si dispusiera de un par de horas supongo que sí podría. Ah. ¿Cuándo estuvo la última vez? Si no me equivoco, hace dos días. Sí, el martes. Y también la semana anterior. Ah, bien. Gracias por la información. No hay de qué. Sus respuestas me han ayudado mucho. Ha sido un placer. Qué interesante. ¿Sí? Bien. En ese caso vuelve al banco. Gracias, Lucas. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Quiero hablar otra vez con usted, padre. Ya conoce mi contestación. Es un asunto importante que no tiene que ver con el congresionario. Ah, bueno. Ese debe de ser el conde. Ha vuelto pronto. ¿Le parece normal que me lo encuentre aquí sin mi permiso, comisario? ¿Viene de París? ¿Cómo lo sabe? Albert, dígale al padre Martán que venga. Oí su coche esta mañana temprano. El banco donde tiene su cuenta ha informado a mis colegas de la policía judicial de París que esta mañana alguien depositó la cantidad que usted necesitaba. Efectivamente. Supongo que fue usted mismo. Yo, pues... ¿Cómo consiguió ese dinero? Emile Gautier me ha confirmado que su padre no estuvo aquí anoche. Gautier no hizo nada. Sabía que ni siquiera lo intentaría. Sin embargo... Ah. Padre. Al comisario jefe le gustaría saber por qué me envió usted dos millones de francos anoche. Era estrictamente confidencial. El padre Martán adoraba a mi madre. No podía soportar la idea de que un nuevo escándalo manchara su buen nombre. El dinero prestado por la viuda del notario... El padre Martán tiene mano con las mujeres. Llegó con una nota. Ten cuidado y sigue. Rezo por ti. Tengo. Algo venenoso, diría yo. Iba a tirarlo, pero pensé que podría interesarle, señor Megré. Lo considero un préstamo, padre Martán. Pero no acepto lo que su nota quiere dar a entender. Que soy de alguna manera responsable de la muerte de mi madre. El señor Megré ya conoce el motivo por el que no puedo decir nada más. ¿Mi madre confesó algo que ignoro? ¿O fue Metallier? Pertenece a su rebaño. ¿Qué ha confesado? No puedo decir nada más. Pero puedo adivinarlo, padre. Le hablaría de mi afición al juego, a las mujeres y mis deudas. Le diría que vivía asustada por mis cartas y mis visitas para pedirle constantemente más y más dinero. ¿No es eso cierto? Y quizá finalmente le diría... En el confesonario que temía por su vida por lo desesperado que estaba por heredar. ¿Es eso? Sobre todo cuando su último secretario particular se estaba llevando gran parte de lo que era legítimamente mío. Por favor. Por favor. Puede irse, padre. ¿Qué? Váyase. Y no se le ocurra volver. Todos tenemos nuestras sospechas, señor Conde. Gracias a su generosidad ha evitado que usted fuera detenido. El honor de la familia preservado por ese sapo santurrón. Por favor. Él no es el único que siente horror por los sucesos recientes. De niño yo admiraba a su familia, señor Conde. Creía que usted sería merecedor de llevar su nombre. Me equivocaba. No imaginaba que llegaría a convertirse en lo que es. O que su madre moriría víctima de un asesinato. No puede afirmar que lo fuera. En el sentido estrictamente judicial, no. Exacto. Pero en términos de justicia natural, puedo y afirmo que fue asesinada. Tanto como si alguien hubiera disparado sobre ella. La noticia de su suicidio pretendía que la impresión le produjera el infarto y resultó. Dígame, señor Conde. Chelham negrita significa algo para usted. ¿Celham? No sé, quizás sea un hipódromo. No, no lo es. Ah, otra cosa. Le ruego que no vuelva a salir del pueblo sin comunicármelo. No sé, quizás sea un hipódromo. No sé, quizás sea un hipódromo. Buenos días. Quiero hablar un momento con su esposo. Pase. Muchas gracias. ¿Aquí? No, en el despacho no. En la cocina. Ah. Espere aquí. Gracias. Voy a avisarle. Gracias. Gracias. Hola, comisario. Ah, hola. Yo solía jugar durante horas bajo esta mesa cuando era niño. Era una cueva, una tienda de indios, una guarida de ladrones. Como todos los niños. ¿Su hijo también? No. Emil se comportaba como un adulto desde muy pequeño. No jugaba como los otros niños. Ah. No es simpático el conde, ¿verdad? ¿Hm? No le consiguió el dinero que necesitaba. Lo intenté. Pero nadie estaba dispuesto a prestárselo. Al menos aquí. Le conocen muy bien. El padre Martán pudo solucionarlo. Peor para él. Salud. Salud. Mi padre siempre guardaba los libros ahí. ¿Qué libros? Oh, no lo recuerdo bien. Imagino que serían los de contabilidad, salarios del personal, rentas de las fincas, recaudaciones, préstamos, acciones, todo, ya sabe. ¿Le importa que les eche un vistazo? Emil se los llevó hace unos días al banco. ¿Una auditoría? Sí. Ah, bueno, me parece bien. Allí estarán a salvo. Precisamente esta mañana estuve en Mulans. De haberlo sabido, los habría mirado allí. No importa. Ya los veré otro día. ¿Por qué no le gusta el conde? Tengo motivos. Se lo he contado. Ya sabe por qué. Ah, porque es un sablista, sí. Pero con más derecho que me talle, que todavía le gusta menos. Sabes, se me hace extraño encontrarme aquí después de tantos años. Es desconcertante. Está todo igual, pero me parece diferente. Sí. Ese aparato no estaba. Un capricho de mi esposa. No pararía hasta conseguirlo. Conozco a las mujeres por experiencia. Siempre se salen con la suya. Bueno, no le entretengo más, Gautier. Estoy seguro de que tendrá muchas cosas que hacer. Lo sé por mi padre. Cuando vea a su hijo, no le mencione que he preguntado por los libros de contabilidad. Que quede entre usted y yo. ¿De acuerdo? Hasta luego. ¿Recuerdas lo que le tienes que decir? Bien. Que no se te olvide. Cuéntaselo. Y no lo comente con nadie. Así lo haré. Hola, Ernest. Yo... Yo tengo que... ¿Qué? ¿Me dejas ver tu silbato? Tenga. Ajá. ¿Puedo? A tu edad yo habría hecho cualquier cosa por tener uno de estos. Tienes algo que decirme, ¿verdad? Te escucho. Se trata del misal. Mi madre no se lo contó todo. Después de la segunda misa, alguien me preguntó por él. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quieres tomar un refresco? ¿De menta? Sí, de menta. Vamos a por él. El conde. El conde Moritz entró en la iglesia. ¿Estás seguro de que no fue el señor Metallé? No, no. Era el conde. Me preguntó si había visto el misal de la condesa. No estaba en su banco. ¿Y tú no lo tenías? No, fue antes de que yo lo encontrara. En la sacristía. Y le contaste al conde la verdad. En ese momento. Ah, sí. ¿Seguro que ahora me estás diciendo la verdad? Sí. Bien, me lo creo. Te lo agradezco, Ernest, porque me has ayudado mucho. Gracias a ti ahora sé lo que debo hacer. ¿Cómo sabía que tenía un silbato? Te vi en Mulance. Estuvo siguiéndome. Como si fuera un detective. Eso es. Soy detective de verdad. Y muchas gracias. Tengo que hablar con usted. Hay algo... ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene que decirme? La noche anterior a la muerte de la condesa... Alguien entró en el castillo e introdujo el recorte del periódico en el misal. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Lo imagino igual que usted. Es cierto. Oí un ruido y cuando bajé a ver de qué se trataba, la puerta principal estaba abierta. ¿Por qué no me lo dijo antes? Tenía miedo de que no me creyera. No le creo. Le juro que es verdad, comisario. Me creé. Ah, Lucas. Sí, estoy bien. Ah, gracias. Sí, es lo que me esperaba. Bien, señor Metallé. Suponga que acepto su historia. ¿Quién era el intruso? Estoy convencido de que era el conde. ¿Seguro? ¿Y por qué no vamos juntos a preguntárselo? ¿Ahora? ¿Por qué no? Es el mejor momento. El comisario está aquí, señor. Hazle pasar. Buenas tardes, conde. Creo que vino usted aquí la noche anterior a la muerte de su madre. Sí, así es. ¿Por qué no me lo dijo? Por orgullo. Y vergüenza. Estaba desesperado. ¿Lo entiende? Creí que podría hacerme con las joyas de mi madre para empeñarlas. Tenía que conseguir dinero para cubrir ese cheque. No comprende. ¿Fue la única razón? La única razón. Se lo prometo. Miente. ¡Fuera de aquí! ¡Sal inmediatamente! Viniste para meter el recorte en el misal. Estoy seguro de que lo hiciste. Fuiste tú. ¿Cómo te atreves? ¡Parásito eres! ¡Basta! Puede irse, Metallé. Si desea abandonarse en Fiacre, puede hacerlo. Él no fue la única persona que supo que había venido. Es tan inocente como usted. Usted le detesta tanto como él a usted, pero los dos son inocentes. ¿Por qué no viene conmigo? ¿Sabe a qué hemos venido? Es un honor recibirles. ¿Puedo ofrecerles un coñac? No. Entremos aquí. En el despacho. Solo me dejaban entrar los domingos. ¿Está muy cambiado? ¿Pero qué es esto, Gautier? ¿Cómo ha...? Es heredado de la madre de mi esposa. Verá, cobró un seguro y lo compró todo antes de morir. De verdad, si me permite, señor Conde. Desde luego, comisario. Sigue usted su trabajo. Su cuenta de depósito en París, Gautier. Supongo que fue su hijo quien le aconsejó abrirla. Era demasiado arriesgado hacerlo en Moulins. ¿Qué cuenta? No sé de qué cuenta. Emile revisaba las cuentas de la finca. Usted mismo me lo dijo. Y los beneficios que él retiraba iban a su cuenta de París. Entonces, tenemos en comisaría todos los detalles de los ingresos. Y cuando se vendieron los tesoros de la familia para pagar su latrocinio, entonces usted como administrador se los quedó. Lo niego todo. Es mentira. Negarlo no va a ayudar mucho a Emile. Cuando le acuse de homicidio. ¿Homicidio? ¿La condesa ha muerto? ¿Lo ha olvidado ya? Pero yo no. Usted lo sabía, ¿verdad? Lo sabía todo. Emile le encubrió a usted. Y usted encubrió a Emile. Ese debe de ser su hijo. Hola. ¿Qué ocurre, comisario? Vamos a hablar ahí. ¡Entra! Todo ha terminado, Emile. No. Tu padre tiene razón. Tu lealtad hacia él te ha llevado del desfalco al asesinato. ¿Sospechaba la señora condesa de ti? ¿Fueron simples celos? ¿O es que no podías aguantar que Metaillé te suplantara? ¿Emile? ¿Mi madre? Ah, sí. Tú pusiste el recorte dentro del misal, ¿verdad? No contestes, Emile. No digas nada. Tú llamaste a la imprenta. Sabías que Metaillé iba allí a menudo. Era el mejor lugar para imprimir una noticia falsa. Unos cuantos francos a uno de los trabajadores. Después subiste al dormitorio de la condesa para meter el recorte dentro del misal. No puede probarlo. Cualquier tribunal se lo echará bajo. Papá tiene razón. No diré nada más. Claro que la pregunta principal es ¿por qué tuviste que escribirme a París? Abrí tu carta. Se va a cometer un crimen. Deseabas que se descubriera, ¿verdad? Eres un ciudadano amante de las leyes. Incluso me llamaste la atención cuando me viste fumando en el cementerio. Cuando estés detenido... te encontrarás bien, te lo prometo. No. ¡Oh, no! ¡No! Sígueme. ¡No! 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 Arriba, deprisa. No, no, Emil, no te será tan fácil. Responderás ante la ley y ante mí. Confiesa. Tengo que oírtelo decir. Que el señor Megret lo oiga. Dilo, confiesa. Yo la amaba. Le robaba. Y la odiaba también. Por culpa de Metallé. Desde que él llegó, ella ni siquiera me miraba. Admite que hiciste imprimir el recorte. Sí. Sí, lo hice. Quería que pensaran que lo había hecho Metallé. Después, el conte. Y convenciste a Ernest para que me dijera lo que me dijo. Disculpe, no puedo seguir aquí. Vamos, Emil. Acompáñame. Vamos. Evariste, negre. Acompáñame. Ah, God. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!